En el Festival Iberoamericano de Teatro, les sigo las coordenadas a Ciudad Teatro, en donde la magia es realidad, ellos son los hermanos Acosta Leal. Muchas gracias, ¿cuál va a ser el número mágico de hoy? Una magia en la que evidentemente no hay nada, pero... ¿No hay nada por aquí? Unos pases mágicos. ¿Un soplido mágico? ¡Tudo! Ya. Decimos magia. Magia. Y mira. Un conejo. Usted me regaló un conejo, pero yo los invito a conocer la compañía de Argentina, quienes llegan con Leonardo, trabajo práctico número uno, en donde muestran que el prolífico artista italiano, no solamente era inventor, sino un experto en la gastronomía y un increíble preparador de banquetes. Un grupo de estudiantes prepara un trabajo de investigación sobre el genio del renacimiento y mediante su guía de recetas inicia este lúdico recorrido por la vida del prolífico hombre. La obra está basada en tres ejes. Una, toda la mirada, la reflexión y la investigación que hizo Leonardo sobre el cuerpo humano. El segundo eje son algunos de los inventos que él hizo, algunos de los artefactos de los artilugios. El tercer eje son las notas sobre cocina que tenía Leonardo, era un gran anfitrión. Un espectáculo multimedia que permite al asistente internarse en un mundo onírico, un viaje al pasado en el que todo es posible. Todos los días de este festival a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde no se pierdan este espectáculo de los hermanos Acosta Leal y podrán ver actos como este. Jamás se dejarán de sorprender, los espero. Síganle las coordenadas. Gracias. Gracias. Gracias.